Rápidamente, mientras nos comunicamos con el Caifán, el tema para la banda que ya poco a poco nos acompaña, también para Leticia Alonso, para Yolitsi, para Strauss, para Nicho, el tema se llama y nos dice esta mañana, Buscando la Verdad. Para que bailen rico y sabroso, Buscando la Verdad. ¡Mmm! ¡Fuery! ¡Mmm! ¡Fuery! ¡Buenos días para David! ¡Ellé voy a venir! ¡Ego también hace la penita! ¡Ya busco tu tema, pincha penitas! ¡Me cae grita del fuego, güey! ¡Neta! Estoy buscando la verdad Y empiezo mirando adentro Y tanto busco felicidad Y que busco, busco y no encuentro En los caminos que trae la vida En las sonrisas de cada día Un mundo ciego de hipocresía Al encontrarte a ti nació la alegría Muy dentro de mí En ti encontré la verdad En ti encontré la verdad Oye, Foris Si me puedes poner la salsita para una mujer que Jimmy Boris Ya muy pronto va a ser mamá Aratera de parte de David Alonso Dile que la quiero mucho A ver si me puedes complacer Pone salsita De aquel viejo motel Gracias Boris Soy un güey, pincha David Soy Foris Soy Boris, güey Bueno, ándale Buenos días, dice así En ti encontré la verdad Con las cuerdas Suena niño Eso para el bizcochito de bizcochitos Buenos días Toda la banda del Moloya del Río También la banda de Aperotos y Zapán Santiago Tiangistenco Todo para las penitas Está bien en tu rola, güey Neta Si no me encuerro Y hasta los chones me bajo Me cae Ahí está, dice Dame mambo Estoy enamorada Que rico mami Guamelo, Jimmy ¿Cómo se llama mi Boris? ¿Cómo se llama? En ti encontré la verdad En ti encontré felicidad Y justo el día en que se me acababa la fe Yo vi tu carita bella En ti encontré la verdad En ti encontré felicidad Dime mamacita, ¿no tomamos un café? Y te canto lo que es En ti encontré la verdad En ti encontré felicidad Boca a boca y no encuentras Yo también para Sonido Scorpión En ti encontré la verdad Está con nosotros esta mañana En ti encontré felicidad Yo que no sabía ¿Cómo se llama mi Boris? Llega buscando la verdad En ti encontré la verdad En ti encontré Una felicidad Más cuerdas Suena niño Santimiendo nada más Dice saludos para mi compadre Scooby Doo desde Phoenix, Arizona Parte de Carlitos Cancino Sonido Scorpión Estamos trabajando Salseando Con la banda de Phoenix, Arizona Ya un saludo para Sonido Pantera ¿Qué andas hijo de Toña? Los compadres Maricones Y a Phoenix, Arizona Sonido Tiger Y Sonido Pantera Llegó Nachito Reyes Ya desde el Mississippi Para que suene el trombón Foris Y mi voz Su trombón Porque somos Tu punto salsero En ti encontré la verdad En ti encontré felicidad Y justo el día Y justo el día que se me acababa la fe Yo vi tu carita bella En ti encontré la verdad En ti encontré felicidad Dime mamacita Nos tomamos un café Y te gasto lo que Saludos para mi gran amigo El Caifán El Gabacho Llegó el tintorero de USA Tintorero de USA Pier Subito Rolita Todas las redes sociales Encuentras por Instagram No, perdón Por Instagram no La encuentras por Twitter Como dicen los gabachos Por Twitter La encuentras en SonidoRos.tv La página oficial De Los Sonidos en México Encuentras en la página Del Humilde Foris Encuentras en Mi Muro de Facebook Encuentras también en YouTube Aquí la subimos Tintorero Llegó mi amigo El Tiense Sonidero También Lupita La Cogeta Aquí llegó La Mala Red También Juanito de Rumba Caliente Se llama En ti encontré la verdad Ricky Campanelli El trombón de Jimmy Boss Y justo el día Que se me ha acabado La fe Está para la banda De San José, California Copa el tintorero De USA Ah, dice Si te da bien Para mi hermana Gloria Tomamos un café Hoy en Sintonía Con el Foris Mi hermana La Changoye Aquí va En ti Encontré la verdad Encontré la verdad Boca a boca Y no encuentras Jamás no lloren Hijos de Toño Ese pinche Caifán ¿Dónde llegas a andar? Ajá Yo que no Oye Oye Haz que me vibre el corazón Con una salsa Bien romántica Aquí está mamacita ¿Qué más quieres? En ti encontré felicidad En ti encontré la verdad En ti encontré felicidad Qué bonito tema De verdad Para los enamorados En ti encontré Ah Guau La verdad Saludos a la banda De San José Califas ¿Cómo no? Se fue Se fue Bueno, amigos Vamos a continuar En esta mañana ¿Cómo no? Con mucho cariño Vamos a continuar Estás en sintonía De nada más y nada menos Que sonido Foris El que alegra tus mañanas Escúchalo A través de www.sonideros.tv La red Vamos a continuar